Camino solo Por otra arista El sendero de mi autopista Me insta a tener otro punto de vista Siento que mi corazón se enquista Y me merezco otra conquista Yo te voy a dar una pista Mira, cambio las portadas de revista De otros años por pequeñas experiencias Me considero artista por mi esencia Un individualista que se aísla en su paciencia La lista es uno si uno es egoísta Por eso ya ando solo y hago venta al pormenor Malabarista de las letras Nunca quise ser mayor En el comedor del cole siempre hacía más calor Y los partidos entre rejas con amigos pasan mejor Después, después casi la cárcel Me tiré con el pincel hacia el papel y puse escape Tapeaba en una mesa con un fader Y con un micro de mierda Pero allí me sentí grande y esa gente aún me recuerda Mira, pasa el tiempo y la amistad se olvida Aunque coincidas con algunos La movida no es la misma Y el silencio sabe amargo Embargo de recuerdos de un pasado largo Por eso escupo mierda y me descargo Camino solo Mejor que mal acompañado Camino solo El resto fue para otro lado Camino solo Ya nadie espera afuera la carrera de sus dudas al llegar y les condena Camino solo Sin un destino al que acudir Camino solo Y ya tan solo me queda escribir Camino solo A los que ya no están Que les puedo decir Que la familia es más pequeña Pero si os puedes Camino solo Después de un gran proyecto Seis discos, cien mil directos En efecto, con Magnatis sentí afecto Y la envidia que corroe a los de siempre Aquellos que no actúan y se mienten Y su gente que consiente Solo Después de hacer viajes Y dejarme los cojones en garajes Al cargar y descargar los equipajes Me dejé la pasta en cientos de peajes En hostales, en parajes Alejados son los gajes de este oficio Con poco beneficio y mucha jerna que traga Con mucho vicio y poco de olesta Así hay que estar A las duras y maduras de achantar Actúo sin montaje para hacer que cuaje y mejorar Vengo de un lugar en el que andar con pies de plomo Está de más, donde colegas te traicionan El miedo se abandona y no perdona Ningún fallo, esta sociedad Un lugar magnífico, tan cínico que es pa' llorar Solo Voy a explorar el mapa Sacar todas las capas Para ver lo que hay detrás Después haré balance Dejaré que el rap me alcance Los poemas tendrán vida Y ZPU te los vendrá a contar Camino solo Mejor que mal acompañar Camino solo El resto fue para otro lado Camino solo Ya nadie espera afuera La carrera de sus dudas Al llegar y le esconder Camino solo Sin un destino al que acudir Camino solo Y ya tan solo me queda escribir Camino solo A los que ya no están Que les puedo decir Que la familia es más pequeña Apenas se os puede sentir 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 Apenas se os puede sentir